Para mí es todo, al final era hincha desde pequeño y al final mi familia me ha inculcado ser del Tenerife y eso es lo que era, un aficionado más que intentaba defender al club de esos amores. Gracias por ver el video Suso Santana es el futbolista tinerfeño que más partidos ha disputado con la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Formado en la cantera blanquiazul, recorrió el archipiélago como cedido antes y después de debutar con el primer equipo. Consolidado como profesional en Escocia, allí ganó una copa con el Herst y regresó a la isla en su mejor momento, con el reto de devolver al club de su isla al fútbol profesional. Conseguido el primer objetivo, se consolidó como titular y referente ofensivo del Tenerife en segunda división, rozó el ascenso a la élite en Getafe y se adueñó de la banda derecha del Heliodoro hasta totalizar 337 partidos y 38 goles como blanquiazul. Retirado en el verano de 2021, se fue con la pena de no poder despedirse de su afición por culpa de la pandemia provocada por la COVID-19. Permanece ligado a la entidad como embajador del Centenario y da sus primeros y exitosos pasos como entrenador del Taco San Luis, el equipo de su barrio. La verdad es que sueñas con divertirte, con jugar con tus amigos, porque bueno, estaba en el equipo de mi barrio de Taco y bueno, pero sí es cierto que llego a un punto en el que vengo con la selección de Tenerife a jugar un torneo que se jugaba en el estadio y me emocioné tanto, la verdad que bueno, me impactó tanto que bueno, llegué a casa y le dije a mi madre, yo quiero jugar ahí. Y bueno, al final, con mucho esfuerzo y dedicación, ha podido ser, ¿no? La verdad es que nunca perdí la esperanza de ser profesional, ¿no? Porque bueno, salí a Arona, que era muy joven, pero bueno, las llamadas de un entrenador que había tenido como José María Ramos, que es una persona que me ayudó muchísimo y bueno, y después de Arona voy a la una con otra persona que fue la que me trajo al Tenerife, que era Antonio González, así que bueno, nunca perdí la esperanza, la verdad, trabajaba para ello y bueno, después de ese año se dio y bueno, encantado de volver, ¿no? Me faltó a mí, al final siempre lo he dicho, que el que se equivocó fui yo y lo que me faltó fue cabeza, ¿no? Porque bueno, al final me había costado llegar, pero bueno, estar ahí no es fácil, mantenerte y bueno, como yo siempre al final la culpa es mía y con eso es con lo que me quedó, ¿no? Después tuve que salir a San Isidro, San Isidro Fuerteventura y después a Escocia, ¿no? Así que se aprende muchísimo de todos los errores y bueno, lo importante es no cometerlos, pero una vez que los cometes es aprender de ellos y a mí me sirvió para aprender. Ya venía de San Isidro de estar todo el año sin cobrar y vamos a Fuerteventura y nos pasa lo mismo, era el segundo año y sí, es dura, ¿no? Ya la competición es dura en sí y así eres un equipo de Canarias mucho más, por los viajes, pero bueno, al fin y al cabo era lo que quería, era tener la oportunidad de volver y bueno, y solo tenía en mente eso, ¿no? Me tiré y sin saber si había agua o no, me tiré y bueno, fue una aventura maravillosa, porque bueno, la verdad es que estuve tres años increíbles, que era muy querido, era muy valorado por el club y bueno, al final fue una aventura muy fructificante. A nivel de afición es increíble el trato que te dan, o sea, los estadios casi siempre llenos, o sea, es una liga que supuestamente dicen que es menor, pero bueno, hay que estar allí y vivirlo porque es muy competitiva y bueno, y sobre todo es muy profesional. Es increíble, la verdad es que es una cosa que no se puede describir, porque bueno, no es solo la final en sí ni la semana anterior, son las tres semanas antes que eran de la final, por el rival que era, o sea, marcaba todo, muchísimos andes en par lleno hasta la bandera, o sea, fue increíble y encima ganarla, de vuelta de la Juárez de Edimburgo, todo lo que era el recorrido, todo lleno de gente del Harz y creas o no, es muchísimo, ¿no? porque son 45 minutos, pero 45 minutos que todo el mundo veía en los puentes a gente del Harz parándose, los coches al lado de la guagua, fue increíble, la verdad. Fue un poco extraño, ¿no? porque yo me voy de allí y le digo a mi representante que vamos a renovar, porque me sentía bien, me sentía valorado y bueno, eso fue, terminamos la copa y me vine para acá y después vine a ver el partido del Tenerife Bonferradina, que fue un 25 de julio, creo que fue, de junio, y bueno, yo vi el estadio y le digo a mi representante, no hay ninguna opción de volver, y me dice no, y yo pues nada, yo ya tenía las maletas hechas para ir a renovar a Edimburgo y me dice, me llama y me dice, ¿te quiere el Tenerife? digo, vale, pues ya está, o sea, no pregunté ni años de contrato, ni sueldo, ni nada, le dije sí, dile que sí, ya está, no hay ningún problema. Había peleado tanto tiempo para tener la oportunidad de volver y bueno, me la dieron y encantado porque me da igual que fuera segunda B o segunda A. Después tenía amigos que me decían para que venía otra vez, que me iba a pasar lo mismo, mi madre, ya te puedes imaginar, porque bueno, allí me veía que estaba muy valorado y bueno, y quieras o no, el primer año mío no había sido bueno y bueno, pero yo, como te digo, al final mi única intención era volver al Tenerife y me daba igual la categoría y así fue, ¿no? Al final estás en el Tenerife, por un accidente estaba en segunda B y como mínimo tiene que estar en el fútbol profesional y era muchísima presión, la verdad es que sí, los primeros meses eran complicados, ¿no? Porque por todo, por todo lo que rodeaba la isla, por cómo había sido el no ascender ese año y bueno, y quieras o no, era presión. El grupo, el grupo con Álvaro y Roberto a la cabeza. Muy bueno, al final teníamos muy buen grupo, la gente creía en lo que estábamos haciendo, el trabajo de Álvaro ya se vio como, como fue espectacular con Roberto y yo creo que fue todo, ¿no? Porque bueno, al final se mezcló todo, que teníamos un buen grupo, que la gente creía en lo que el entrenador proponía y así llegamos al fútbol profesional otra vez. Pues con muchísimos nervios, ¿no? Porque bueno, al final es lo que tú dices, no, habíamos hecho una temporada muy buena y te la tienes que jugar ahí, ¿no? Así que complicado porque, bueno, al final, como tú dices, arrastrado una lesión que tenía que operarme sí o sí, pero no quería perderme eso por tanto lo que habíamos peleado durante todo el año. Y bueno, al final fue dura, fue dura porque quieras o no, aquí con el 3-1, allí ibas y con cualquier, con lo más mínimo, un campo complicado, césped artificial, muy pequeño, pero bueno, yo creo que el equipo estaba confiado, creía en lo que hacíamos, como te digo, y al final pudimos conseguir ese ascenso que merecíamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y encima al final tenía la suerte o la desgracia de que tenía muchos amigos de la grada, y eran mensajes por la noche, mensajes por la mañana, bueno, tuve que apagar el móvil porque ya no sabía qué contestarle, tenía muchísimos nervios, no había dormido durante la noche y, bueno, y que, bueno, no, te relajas el pitido final, fue una liberación enorme. Me sentía un jugador muy importante, Álvaro me dio muchísima importancia dentro del grupo y tenía la confianza de tanto él como de Robert y, quieras o no, una persona cuando tiene esa confianza. Al final yo creo que eso es primordial en un futbolista, que el entrenador te dé confianza, que el grupo crea ante ahí y así fue, ¿no? No habíamos empezado bien, después tú dices la segunda vuelta que hicimos, nos metimos tercero, creo que fue, el equipo, yo creo que, bueno, al fin y al cabo cuando conseguimos ese objetivo de la salvación como que todo el mundo hizo, se relajó, y yo, menos mal, ya lo conseguimos porque, bueno, veníamos de segunda vez, quieras o no, no habíamos empezado bien ese año, la segunda vuelta que hicimos, y, o sea, íbamos a full cada partido, cada entrenamiento era con intensidad máxima y, quieras o no, cuando consigues ese objetivo que nos habíamos marcado, el equipo, como dijo, ya está. Bueno, como te digo, para mí es todo, ¿no? Porque, bueno, al final vine de nuevo a segunda vez, desde el primer momento sentí el cariño de la afición y, bueno, me sentía en deuda con ellos y, como te digo, no, intenté ser lo más honesto tanto conmigo primero como con la afición después, ¿no? Porque, bueno, al final ellos pagan su entrada, hacen un esfuerzo enorme, te lo digo por experiencia propia y, bueno, y después vienen y animan al equipo como lo hacen, tanto las buenas como las malas y, quieras o no, yo creo que era lo mínimo que teníamos que darle. Al final yo, las nueve temporadas que estuve, para mí fueron increíbles y, como te digo, estoy muy agradecido a la afición del Tenerife. He intentado olvidar todo lo que rodeaba Getafe, pero sí es cierto, ¿no? Yo creo que nosotros perdemos la eliminatoria en casa porque, bueno, como tú dices, es una eliminatoria muy dura contra el Cádiz y después tienes que jugar tres días, creo que era, contra Getafe. El equipo estuvo genial, tuvimos muchísimas ocasiones para irnos con un resultado más abultado y no pudo ser y yo creo que llegamos muy justos, ¿no? Al final, lo que tú dices, también es cierto que cuando marca el Choco yo me veía en primera edición, la verdad, pero, bueno, al final ellos nos hicieron un gol muy rápido y, como tú dices, pues la segunda parte no se jugó prácticamente nada y ya está. Y las lágrimas eran porque, bueno, al final habías peleado por algo que era importante para la isla, para mí, para el club y, bueno, y ya no, ya después ver amigos allí y mi mujer se me vino al mundo así. Yo creo que se había mejorado la plantilla anterior a la de Getafe, pero, como tú dices, no, había muchísimas lesiones, había jugadores que no estaban o que no se encontraban en su mejor momento en ese momento y nos costó muchísimo, nos costó muchísimo que, bueno, al fin y al cabo le costó el puesto a Martí y era jodido, ¿no? Porque, bueno, al final cuando sos un entrenador que te ha llevado casi a primera división, sabes que estaba haciendo las cosas bien, el equipo creía en lo que hacía y no sacábamos resultados y era jodido. Y la verdad es que se pasa mal porque, bueno, al final te retiras sin tu gente y que no se podía entrar la gente al estadio y, quieras o no, es doloroso. Pero, bueno, al fin y al cabo la vida sigue, tienes que seguir, el club me da la oportunidad de estar dentro del canigrama deportivo y, bueno, se me hace un poco más llevadero, ¿cierto? Que, gracias a mis hijos, que puedo disfrutar de ellos cada día ahora con más tiempo, los puedo ir a ver y con mi mujer pasar más tiempo, lo he llevado mucho mejor de lo que he pensado. Lo que te gusta es ir a entrenar, estar con los compañeros y competir, ¿no? Al final yo me considero una persona que le gusta competir en todo momento y es jodido cuando te levantas por la mañana y no puedes ir con los compañeros, pero, bueno, al final en esta vida todo pasa por algo y si era el momento no lo sé, pero sí sabía que no me podía ir a otro equipo. Al final no tenía otras ofertas y demás, me llegaron, pero, bueno, al final había peleado tanto por estar en el Tenerife de nuevo que no me veía con otra camiseta que no fuera el Tenerife. La verdad es que sí que me gustaría, digo que no te mentiría, pero, bueno, es cierto que me han hecho muchísimas muestras de cariño, he tenido actos con peñas y demás, pero, bueno, al fin y al cabo me gustaría retirarme en el campo. Que, bueno, si llega, bienvenido sea y si no, la vida sigue. Yo lo he pasado mal este año, la verdad es que lo he pasado muy mal porque, bueno, como te digo, soy una persona muy apasional y, pero, bueno, me estoy acostumbrando a muchas cosas que como entrenador tienes que tener más tranquilidad que como futbolista y, bien, sí, me gusta, es algo que siempre me ha gustado y, bueno, esperemos a ver hasta dónde podemos llegar. Ojalá, la verdad es que si te digo que no, mentiría y, como te digo, igual que te dije de futbolista que iba a pelear por estar en el estadio, voy a pelear por intentar estar en la conquista. La primera persona que llamé cuando me dijeron lo del Club Deportivo Tenerife, la primera vez, cuando estaba en la laguna, fue a mi madre, ¿no? Porque, bueno, porque ella había luchado muchísimo por que yo llegara a ser quien soy, por ser buena persona, por tener una... una educación y demás y, bueno, fue la primera persona que llamé y si me volviera a pasar sería ella, seguro. La primera persona que llamé cuando llegara a la 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 Gracias por ver el video.